Gracias, en el uso de la palabra, el diputado Facundo Suárez Lastra. Gracias, señor Presidente, y le pido disculpas al diputado que me presidió en el uso de la palabra por interrumpirlo. No tengo ninguna razón para meterme en su línea argumental para rechazar un proyecto, pero sí me pareció, y por eso pido la palabra, que como hubo una expresa mención a una decisión del Gobierno Nacional que desde esta bancada acompañamos con mucha firmeza porque creemos que va en el camino correcto, que es la de acompañar y apoyar la tarea que hace la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que se está expresando en una comisión de investigación sobre los atropellos, las violaciones permanentes de derechos humanos del régimen de Maduro, y como hubo una alusión a ese tema y quedamos en tratar ese tema en otra oportunidad, no quería que en esta jornada donde no se va a hablar de ese tema, que la única expresión en el Congreso de la Nación fuera crítica a una de las pocas medidas de política internacional con las cuales esta bancada está totalmente de acuerdo, que es el apoyo de la Argentina a la tarea de la misión que vela por los derechos humanos en la lamentable situación de abusos que se dan en Venezuela. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Suárez Lastra.